Después de toda la polémica que generó que Belinda Shull aplaudiera un comentario clasista a través de las redes sociales, en donde justamente señalaban a Cristian Nodal de ser un naco, y luego de que el intérprete mexicano se dedicara a reaccionar ante esta situación, publicando una particular conversación que sostenía con su ex prometida Belinda, en la que justamente se evidenciaba una serie de diferencias entre ellos por temas económicos, ahora un nuevo personaje se suma a la historia, se trataría de la supuesta abuelita del famoso cantante sonorense, quien justamente se fue en contra de la familia de Belinda y de la propia intérprete de Zapito. A través de un comentario escrito en las redes sociales, la usuaria Elena Silva Jiménez se dedicó a arremeter en contra de Belinda y su familia, comentario que rápidamente se hizo tendencia, debido a que se ha estado rumorando de que justamente esta persona sería la abuelita de Cristian Nodal, sin embargo se desconoce si esta cuenta realmente pertenece a la familia de Cristian Nodal, pero su postura obviamente está causando mucho de que hablar. Y para todos los que piensan que es naco porque no es de ojo azul es blanca, señoras están equivocadas, hay lobos con piel de cordero y esas son finas vividoras, que en mi tierra se les llama a quien va de hombre en hombre, ah perdón, se me olvida que es blanca con ojo azul, perdón, disculpen ustedes, se lee en el polémico comentario. Esto causó que durante la emisión del programa Ventaneando los conductores se dedicaran a fijar su postura en torno a esta situación, posicionándose justamente en contra de estas palabras escritas a través de las redes sociales, pues aseguran que realmente estaban algo fuera de lugar, ya que los conductores aseguran que la forma en la cual se expresó esta usuaria es totalmente errónea y muy fuerte, por lo que aprovecharon la oportunidad de pedirle a las personas que no caigan en improperios ante ciertas controversias que ocurren y que justamente son ajenas a ellos. Si es cierto que es la abuelita, está totalmente fuera de la realidad, porque lo que ella entiende por esa palabra peyorativa es otra cosa, señalaba Pedrito Sola. Creen que es una cuestión de color de piel, racial y no es por ahí, aseguraba Daniel Bisoño. Además, por su parte Daniel también se encargó de referirse precisamente a Cristian Nodal, señalando que no debió por ninguna razón revelar una conversación privada entre él y Belinda, pues justamente eran temas de la intimidad cuando ellos eran pareja, con lo que siguió de parte de Nodal confirmó que sí es un naco, porque el ser naco es una cuestión de actitud, de educación, no tiene nada que ver con el color ni la raza, el ser naco tiene que ver netamente con la educación, todo indica que las opiniones siguen estando muy divididas. Así que déjame tu comentario y no olvides suscribirte a nuestro canal y ubicarnos también en nuestra página de Facebook como Famous Close-Up.